Los dos equipos llegan en el encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en la fecha 15 del torneo en curso. San Lorenzo consiguió solo un punto en su último partido frente al Atlético Tucumán, tras igualar 0 a 0. En las cuatro jornadas anteriores triunfó en una ocasión, dos terminó igualado y fue derrotado en una oportunidad. Colón sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar 0 a 0 con Banfield. En los últimos partidos que disputó tuvo una victoria, una derrota y dos empates. El cotejo correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional 2021 se juega hoy a las 4 y 45 en el nuevo gasómetro. Las últimas cinco veces que se enfrentaban en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló una victoria, mientras que la visita sumó dos. En dos partidos terminaron igualados en el marcador. El local está en el 17º puesto con 17 puntos y 14 triunfos, mientras que el visitante llegó a las 20 unidades y se coloca en el 13º lugar en el torneo. El hábito de Senado para el encuentro es Andrés Merlos. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido. Nos veremos en la próxima. Chao. Bernard viene al vértice del área, espera a su compañero, coloca al centro, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 De Colón, Paolo, gol, fue allá arriba a buscar en el ataque, como un delantero más. Lo tenías a Paolo ahí arriba como número 9. Colón fue a buscar la pelota, todo el mundo a buscar de cabeza. Bernardi esperó unos segundos y colocó la pelota al centro, al área. Y de cabeza apareció Paolo, gol. Es hermoso sentir el calor de la gente. Colón, Colón es un amor contagioso con fútbol y con este gol. Colón le gana a San Lorenzo 1 a 0. Con este gol le gana Colón a San Lorenzo. Ante la contra de un tiro libre, todo San Lorenzo descompensado. Colón hizo el ataque, pensado por derecha. Llegó a Bernardi, tuvo tiempo de medir el centro. Y Gols, que venía a la carrera, en la cabezazo que puso contra la base del palo izquierdo, precisamente. De Torrico pone el 1 a 0 como para ir a lo vestuario. Y así y todo, que va ganando, repensar un poco porque este equipo de Paolo, de Paolo Montero, da cualquier cantidad de ventajas. Pero ahora tiene Bernardi, busca el tiro al arco, golazo, gol, Mesa, gol, golazo de Mesa, gol, de Colón. Merrick, Mesa, zapatazo de Mesa, vivir enamorados de vos, Colón. Somos así los futboleros, sentimos, nos sentimos ilusionados cada vez que te vemos. Como escribió un hincha, Leo Cabral. Las calles, las calles son de una sola mano. Y todas yendo al sur y Colón sigue latiendo. Con este golazo de Mesa, el vuelo del arquero que nada pudo hacer. Y con only ganas al Lorenzo 2 a 0. Las calles, Fabián, pueden ser de una sola mano, pero acá Torrico necesitaba varias manos para sacar este zapatazo de Mesa. Si es de Mesa, es golazo. ¿Se acuerdan del anterior? El anterior realmente le dio desde afuera una pelota que fue volando, que tomó velocidad, que ya en el aire veía que iba adentro y se incrusta en el ángulo superior izquierdo de Torrico. Segundo gol con la camiseta de Colón en 28. Está en el área, está jugado, el remate, al arco, gol de San Lorenzo. Gol de San Lorenzo de Almagro. Gol de San Lorenzo de Almagro, Agustín Martegani. A chica diferencias, el partido está 2 a 1. El cuarto corner para San Lorenzo, Colón no tuvo ninguno a favor. La pelota que es rechazada, vuelve hacia atrás y Martegani, ¿cómo viene? De zurda, una pelota que pasa por un bosque de piernas, seguramente estaba dificultada. La visión de Burián, que fue ahí a la base de su palo derecho, pero igual entró. ¡Voy! Intenta...